¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sección de El Climen, donde estamos de regreso ya con toda la información de este jueves. En esta ocasión, el frente frío número 45 de esta temporada ha avanzado y se localiza sobre los estados del noreste del país. Este sistema mantiene un pronóstico de lluvias moderadas o fuertes para dicha región y además la aproximación del nuevo frente frío número 46 de esta temporada a nuestra región del noroeste mexicano, mantiene hasta estos momentos vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se prevé que conforme este sistema vaya avanzando comience a afectar el norte y el noreste del territorio nacional, reforzando el potencial de precipitaciones. Una onda de calor continúa cubriendo la mayor parte del país y esto mantiene escaso potencial de precipitaciones. Solamente continuarán registrándose algunas lluvias sobre el oriente, también el sureste y la península de Yucatán debido a la persistente entrada de aire húmedo que proviene de ambos océanos. En esta tarde sobre el Rosario estamos disfrutando de un cielo parcialmente nublado al igual que en La Paz. Durango se mantiene con un sol en todo su esplendor y en Monterrey está predominando un cielo totalmente cerrado con presencia de lluvias debido al paso precisamente del frente frío número 45 de la temporada. En la Ciudad de México una condición de cielo totalmente despejada al igual que en Acapulco y Oaxaca y entre Tuxli y Mérida se siente ambiente bastante caluroso con temperaturas que van desde los 32 hasta alcanzar 34 grados pero esto a la sombra. En estos momentos en la mayor parte del estado de Sonora tenemos condiciones de cielo totalmente despejadas y además se prevé que los próximos cinco días en la capital sonorense las mínimas estarán cambiando desde los 16 hasta alcanzar los 20 grados con máximas que estarán alcanzando 37 grados centígrados. Ya en Guaymas estaremos comenzando este fin de semana con un cielo parcialmente nublado. Una mínima que estará descendiendo a 16 grados con una máxima por la tarde que estará alcanzando 27 grados centígrados mientras que las máximas para Ciudad Obregón Sonora se estarán manteniendo desde los 33 hasta alcanzar 38 grados. El día de mañana amaneceremos con una temperatura de 12 grados centígrados y además se estará prolongando una condición de cielo parcialmente despejada. En general los valores de temperatura para el sector de Navajoa estarán oscilando desde los 13 hasta alcanzar 38 grados. El día de mañana se estará presentando un cielo mayormente despejado al igual que el próximo día sábado y domingo, lunes y martes las condiciones de cielo irán cambiando de mayormente soleadas a parcialmente nubladas. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como luna nueva. Salida de la luna 6 horas 7 minutos, puesta 18 horas 27 minutos. Salida del sol 6 horas con 49 minutos, puesta 19 horas 31 minutos. Y bueno amigos con toda esta información me despido deseándoles que tengan una muy bonita tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!